Desde Agriman os vamos a enseñar a hacer un correcto calibramiento de la nueva F3015 Wireless. Primero conectamos el cable de alimentación directamente desde la batería a la tijera. Es importante realizar la calibración siempre con la cuchilla cerrada. Mantenemos pulsado el botón de la máquina para encenderlo. Después mantenemos el gatillo pulsado para activar el modo de calibración. Una vez hecho esto, tocamos con todos los dedos de la mano la parte inferior de la cuchilla para comprobar la conductividad. Después quitamos el dedo del macho y también del gatillo. Para terminar el proceso basta con pulsar dos veces seguidas el gatillo y ya estaría calibrado. Se recomienda que fuera de la fase de calibración nunca se toque la cuchilla. Como podéis comprobar, la cuchilla no deja hacer ningún corte con cualquier dedo de la mano. Sin duda la tijera F3015 se convierte así en una de las tijeras más seguras del mercado. Si necesitas más información visita nuestra web www.agreman.es F3015 se convierte así en una de las tijeras más seguras de calibración.